Te alejaste de mí como nube de mar Como el agua del río que se aleja Me dejaste un dolor que no sé mitigar Y jamás te podré olvidar ¿Por qué me dejas así? Que no ves lo que sufro por ti No quiero ser, no, no Ilusión de amor y de dolor Amor ¿Por qué me dejas en la bruma? Sin poderte amar Besar esos labios que saben a miel Amor Es imposible no adorarte Cada instante más A pesar que te hayas ido Como nube de mar Amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!